Iniciamos el módulo 6 de autoproducción de semillas hortícolas. Junto al ingeniero agrónoma Natalia Waterloo estaremos desarrollando este módulo. Cuando les preguntamos a los productores quién cosecha la semilla o quién le enseñó a guardar sus semillas, muchos responden que guarda la semilla como su padre o su abuelo. En general las respuestas giran en torno a la familia. Esos comentarios nos confirman el carácter hereditario de la semilla y el valor cultural que contiene. Con la semilla no solo se transmiten las características de una especie o variedad, sino que también saberes tanto agrícolas como culinarios. Pero ¿qué es la autoproducción de semillas? Es la obtención de semillas a partir de plantas que tenemos. Así nos aseguramos de tener semillas en cada temporada sin necesidad de gastar dinero, ya que por ejemplo no es frecuente conseguir semillas de hortalizas, de aromáticas o de flores. Además existen un montón de plantas silvestres que no se venden en viveros ni en semillerías y el único modo de reproducirlas es cosechando sus semillas. ¿Por qué es importante producir nuestras propias semillas? Aseguramos la identidad de esas variedades, ya que conocemos las plantas madres que nos dieron origen a esas semillas. También mejoramos nuestra producción, ya que las semillas las emocionamos de las mejores plantas. Estas semillas tienen más vitalidad y están adaptadas al clima y suelo de nuestra zona, por lo que tienen mayor rusticidad en lo que es resistencia a plagas y enfermedades. Veamos qué debemos tener en cuenta. En primer lugar, la selección de plantas con un buen comportamiento a las condiciones locales es primordial para cosechar semillas de calidad. También debemos prestar atención a la maduración de los frutos para una adecuada cosecha y acondicionamiento de esas semillas para su conservación. En el caso de autoproducción por semillas, la misma semilla es la estructura mediante la cual se inicia la reproducción de las plantas. Por eso debemos conocer cuándo es el tiempo de cosechar las semillas y eso depende del ciclo biológico de las especies vegetales. Tenemos especies anuales donde la floración, fructificación y producción de semilla ocurre durante la temporada de cultivo o del primer ciclo de crecimiento. También tenemos especies anuales que son plantas que requieren un período frío o de reposo para inducir la floración, además de determinadas horas de luz. En esos casos se producen sin florecer el primer año y la cosecha de semillas recién se realiza el año siguiente. El tipo de estructura floral va a determinar las posibilidades de polinización de las plantas autoproducir. Si la polinización se produce de la misma flor o de flores de una misma planta recibe el nombre de autopolinización o autofecundación y las plantas se denominan autógamas. En cambio, cuando el polen procede de una flor de otra planta se denomina polinización cruzada o fecundación cruzada y a las plantas se le denomina halógamas. Por lo general las plantas polinizadas por insectos tienen flores atractivas ya sea en aroma, en color o por su tamaño. En cambio las flores polinizadas por el viento suelen tener flores pequeñas y poco llamativas. Ahora veamos algunos ejemplos para la producción casera de semillas. Autoproducción de semillas para hortalizas de hojas como por ejemplo la acelga. Las plantas elegidas se dejan crecer hasta que florezcan y forman los frutos. Así se recolectan las ramas cuando los frutos están secos antes que caigan las semillas. Las ramas hay que colgarlas en un lugar aireado, seco y a la sombra. Luego se cosechan las semillas de las ramas, se seleccionan y se guardan en frasco o bolsa de tela, hasta el siguiente año colocando la fecha de cosecha. Autoproducción de semillas de hortalizas de fruta, por ejemplo el tomate. Seleccionamos las mejores plantas con los mejores frutos, esos se dejan madurar en la planta. Luego que están bien maduros, se cosechan, se cortan por la mitad, se los exprime manualmente en un recipiente con agua. Se separan las semillas que van al fondo del recipiente y se ponen a secar en un paño limpio dando vuelta para que no queden las semillas pegadas y húmedas en el papel. Luego se guardan en un frasco con tapa o bolsa aireada y se coloca la fecha de cosecha. Autoproducción de semillas de legumbres, por ejemplo la arveja. Se dejan madurar y secar las vainas en la planta. Luego se cosechan y se desgranan cuando las semillas están duras. También debemos seleccionar las mejores semillas, el resto se descarta. Guardamos las semillas buenas en un recipiente con tapa para evitar la entrada de gorgojos y también anotamos la fecha en que se cosecharon. Por último tenemos la producción de semillas de hortalizas de raíz, como por ejemplo la remolacha. Estas plantas se dejan crecer hasta que se forme la vara floral. Antes que caigan las semillas se cortan las inflorescencias, se cosechan las semillas, se limpian y se guardan en frascos con tapa. La raíz posee ya gran tamaño, el gusto no es agradable y tiene mucha fibra. También se pone una etiqueta donde figure la fecha de cosecha y la especie cosechada. Como podemos observar en todos los casos se debe identificar la semilla que estamos cosechando y guardando. Aquí vamos a poner en una etiqueta el nombre de la planta, la variedad si la conocemos, el año de cosecha y algún otro dato que nos interese y podamos recordar más adelante. Como hemos visto la autoproducción de semillas es un proceso generalmente muy simple y sencillo y que depara grandes satisfacciones, desde multiplicar nuestro propio lote de plantas hasta obtener y preservar semillas de variedades poco conocidas.